Vamos en 10 viesqueros Atento tu larga, 5,4,3,2,1 Vamos, viesqueros Tu larga, 5,5,2,1 ¡Apresentante Manila! Atento Treno! advant development Se – i start prometiendo próprios ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Aguanta al peruano! ¡Impresionante! ¡Es la adrenalina al máximo, señoras y señores! ¡Vamos! ¡1'38! ¡1'38, Juan! ¡Christoph Müller! ¡El argentino! ¡Vamos! 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 ¡Clasificado por 1'41! Ahora pasa al liderado, a non assalto el cut begin con 1'38, ¡Christoph Müller del equipo Propera! ¡Vamos! ¡En cualquier momento gebe de la zona alta! ¡Oh, que estamos captando las mejores imágenes! ¡Atención, señores! ¡A gritarle a los Chilenos! Porque tenemos el primer lugar a Argentina! ¡En segundo lugar a Perú! ¡En tercer lugar a Chile! Huge birthday! hWoooh!